Música Sale a la luz escalofriante audio de Selena antes de partir, sabía que iba a morir México Después de ya 25 años del fallecimiento de Selena Quintanilla Pérez, quien fuera la reina del Tex-Mex Y que falleció a los 23 años porque le quitaron la vida La presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, acabó con la vida de la máxima estrella latina en su momento Selena, quien hasta ahora se ha escuchado su música y por supuesto una nueva serie que se estrenó en la plataforma Donde todos sabrán la verdad, pero sin hogar a dudas después de lo sucedido Selena, quien habrá nacido en Jackson, Texas, ahora falleció hace 25 años Pero sin hogar a dudas revelan la verdad, pues respectivamente salen a los audios donde ella pedía ayuda Ahora no saben qué hacer, Selena se encontraba en los peores momentos de su vida, sabía que iba a morir Los planes para el futuro son de llegar a ser una artista internacional, no solamente en la música mexicana, pero en la música inglés No tengo que ser un éxito en el mercado inglés, nomás tengo que tratar y pues ser lo mejor que puedo hacer Nomás intentarlos va a ser lo máximo para mí La verdad, gracias a Dios, nosotros desde chiquitos, déjame explicar porque mucha gente no sabe Desde chiquitos mi papá nos han enseñado que es un trabajo de mi equipo Y hasta hoy, aunque yo soy líder o cantante del grupo, nos paga igual Y pues el éxito es un trabajo de mi equipo Me gustaría tomar todo el crédito, pero no puedo Este, yo siento que el talento de mi hermano, produciendo las canciones, talento de mi hermana Que es algo diferente de ver a una mujer tocando las baterías Es otra atracción del grupo, ¿no? Este, y pues la música es un trabajo de mi equipo Yo creo que se nota en todos los discos y también en las canciones Yo trato de poner muchas ganas en cada canción Y platícame, no existe algún ser Revelan la verdad, sale a la luz no inesperado a la 1.05 de la tarde del 31 de marzo de 1995 Selena Quintanilla Pérez fue declarada muerta La joven de 23 años estaba en la cima de su carrera Pero la reina del Tex-Mex, género musical que combina los ritmos populares de México y Texas en Estados Unidos Y que definió su carrera iniciada cuando apenas tenía 10 años de edad Vendía millones de copias de sus 5 álbumes y estaba por lanzar uno más cuando su voz fue apagada Yolanda Sandívar, la fundadora y presidente del club de fans del artista Se convirtió además en su asistente personal y gerente de ventas en su marca de Selena Pero después de 4 años de colaboración, la relación se había deteriorado En medio de una discusión, la mañana de aquel 31 de marzo, Saldívar disparó Dejó herida a Selena Como se determinó posteriormente en su juicio Saldívar declaró que desde un principio Ella sabía que no estaba bien Pero desde ese entonces ha dicho que fue solo un accidente Y que su motivación guarda un secreto que no ha querido revelar La mujer que se declaraba fan número 1 de Selena fue hallada culpable del asesinato del artista Y fue sentenciada cadena perpetua con posibilidad de optar a la libertad condicional en 2025 Sin lugar a dudas revelan la verdad Mucho chisme en tu canal Facebook de todo con Lili Momento exacto Que Gaby Ortiz se encontró a Arturo Peniche con su amante